Bien, vale, la policía de Colonia está bloqueada, y dentro del centro del medio oeste. Aquí hay algo que se va a hacer, no te preocupes, oye, no he oído ese nombre, no conozco a este tipo. Resena que sí, ya. Y eso es conocimiento, y el acceso al ordenador central del sistema de control de tráfico. Exacto. Y el motivo, pero no te preocupes, y tú, pero no te preocupes en el ordenador central de tráfico. ¿Y si fuese una vista falsa? ¿Qué pasa si no es así? Si no me gusta eso. ¿Qué vamos a ver ahora? Tranquilo. Por ahora está ahí. Quizá nos dejen marchar cuando consigan. No lo harás. Jamás. Hemos visto sus padres. A los cuatro pasamos la hora, y quince minutos después, estamos en la carretera. Esos dos ya se han arruñado bastante, sácala de ahí, vamos. Y nosotros nos pasamos. Vamos, morana. Quítale las manos de aquí, yo pito. No diría eso. ¡Kraus! ¡Suéltame! ¡Kraus! ¡Kraus! No tengas miedo, no somos unos monstruos. ¡Kraus! 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 Bien, aquí está la lista de los que ya han mandado a la cárcel desde que se acercó la cadena de policía. Bueno, es una lista que se le hará aquí. Pretty bird. There you go. You're cute. You're cute, bird. You're cute. Not a tweet. You're cute. Bozo bird. Pretty bird. Why is your favorite word not even a word? Silly bird. You're cute. There you go. You stink, bird. A tweet. Whoa. That was scary. Well, I wish I could say. I wish I could not have it. Okay. Okay. So, here we go. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, ¿cómo me llamo yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama tú? ¿Cómo se llama tú? Anda, ¿cómo es? No, María no. Tú no eres María. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.